qué tal amigos y amigas de mis uniones manía nuevamente pachito los saluda desde aquí desde la hermosísima nueva york bueno aquí no la ven pero estamos en nueva york city new york city con los saludo pues con un abrazo grandísimo estaba un poquito distraído hoy ha sido un poquito difícil porque ayer me tocó trasnocharme les cuento aquí abuelo de pájaro que ustedes sabían que valentín cita está un poquito enfermito mi niño está un poquito enfermito entonces no puede estar con nosotros aquí ahora al inicio del vídeo él se estaba quejando como de mucho dolor estaba chillando mucho cuando yo lo cargaba entonces me asusté mucho lo llevé al hospital de perritos por la noche momento muy difícil porque ahora con lo de la pandemia que en nueva york eso es muy complicado le tocó no estar en la calle pasar por el vestido fue bastante bastante estresante porque quería que le hicieran alguna radiografía o algo para ver si de pronto estaba algo que no estaba funcionando bien dentro de su cuerpo y afortunadamente sus órganos vitales estaban bien no tenían ningún problema o nada que preocuparse que requiere que requiere alguna operación o algo así afortunadamente pero valentín desde chiquito él ha tenido un problema en un hip en una caderita siempre ya lo olvidó mucho como esos estos perritos esos yorkis a veces vienen con algunas problemitas de artritis que se les van incrementando con el tiempo y es o sea ellos le detectaron eso pero seguramente yo creo que de pronto él se me ha caído de la escalerita de subir a la ventanita o algo y se ha de pronto lastimado alguna articulación cita y cuando yo lo cargo chilla entonces si me pongo aquí a cargarlo y a traerlo y a moverlo de pronto pues va a chillar y yo no quiero que él sufra ni que ni que esté en dolor o afortunadamente pues le estoy dando una medicina para el dolor él está acostadito está muy bien gracias a dios y para que le desinflame y seguramente en algunos días va a estar perfectamente bien mi niño mi perrito pero pues no se imaginan la llorada que me he metido en momentos muy difíciles porque pues ese perrito que es como mi hijo es lo más hermoso que yo tengo y bueno un poquito sentimental pero se ha sido un poquito difícil estos días y bueno no digamos que lidiar con esta zozobra no es fácil pero bueno él está haciendo cuidado por nuestro dios todo poderoso y ya va a estar bien afortunadamente ya lo vio el médico y me dijeron que no tenía nada que preocuparme sino limitarle tanta actividad para que pueda volverse a recuperar pronto ok entonces valentín les mando un abrazo un saludo muy grande un beso muy grande un beso perruno y un abrazo perruno que son los más espectaculares que pueden existir en todo el universo hablando del mismo universo pero bueno sin más preámbulos amigos seguimos con este viaje con este viaje espectacular que estamos haciendo a través del mismo universo el concurso que tanto amamos que tanto nos gusta y que esperamos esperamos que vuelva y despegue pero bueno eso ya es tela de otro costal seguimos más o menos por la mitad de los años 80 lo que yo llamo los años dorados del mismo universo los años más hermosos del mismo universo no sé si es porque son mi niñez y mi adolescencia o porque realmente lo son pero yo creo que para todos es una evidencia al ver estos vídeos las producciones que se hacían los románticos que eran los llenos de talento y de color que eran bueno todo todo el trabajo tan 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 bonito que ponían para traer un show de calidad este año fue un año muy especial un año muy importante nuevamente para latinoamérica porque por tercera vez consecutiva señores casi consecutiva porque solamente fueron durante siete años en que venezuela se corona por tercera vez con como mis universo con bárbara palacio state de una mujer absolutamente espectacular aquí es donde empezamos a ver cómo el trabajo dios mel sosa empieza a dar sus frutos como este hombre de alguna manera encontró la fórmula para para digamos que maclar de manera perfecta con lo que buscaban los mis universos y ya venezuela pues venía convirtiéndose en ese país temido y en esa gran potencia en esa en esa mujer que todos esperaban que llegara que pisara la ciudad del país el lugar donde se hace mis universo porque todos querían saber con qué iba a salir venezuela cada año ya que estaba enviando mujeres de alto calibre año tras año y pues este año no fue la excepción se coronaron nuevamente como mis universo con bárbara palacio state de fue la edición número 35 del mis universo el día 21 de julio de 1986 en el atlapa convention center en la ciudad de panamá panamá city donde barbara palacio state de venezuela fue coronada por su antecesora de la parte de puerto rico si señores un año bellísimo un año de la producción magnífica magnánima no fue la excepción donde se votaron para la casa por la ventana y donde hubo un gran nivel de concursal de participantes un año muy reñido pero donde se explotan en título mujeres realmente hermosas la reina obviamente de la mis universo fue Venezuela Bárbara Palacios la primera finalista Estados Unidos Chrissy Fischer esta mujer era señores los que se acuerdan de que de pronto de haber visto el concurso en vivo ese año o los que los niños los milenials los jóvenes que les gusta investigar sobre los universos de años pasados sabrán de que les estoy hablando una rubia esa sierra la típica barbie perfecta espectacular pienso a mi modo de ver y esto ya son un digamos que son gustos personales o pensamientos personales creo que de pronto la segunda finalista Colombia esta mujer también era algo de los ojos una mujer con una belleza muy exótica tal vez también está entre las cinco mis colombianas más espectaculares de la historia para muchos incluido yo yo pienso que es una mujer muy linda una mujer coqueta de una tez morena de ojos amarillos pareció una gata hermosa pero una gata de las bellas obviamente absolutamente hermosa que hizo un gran papel que tiene una gran pasarela la proyección y bueno llegó a un tercer lugar en el cuarto lugar ya después pongo la foto de ella con ese vestido rojo el color barraza tan hermoso que es tan memorable ¿no? y obviamente una foto de su rostro para que sepan de que le estoy hablando a los que pronto no conozcan a María Mónica Urbina en la tercera finalista fue Miss Polonia Brigida sí que week la cuarta finalista fue Miss Finlandia, Tula, Irmeli, Polonia, una rubia también muy bella la de Colonia de la rubia las únicas brunes eran Colombia y Venezuela y el top 10 este año ya top 10 era ya mucho mucho más complicado obviamente yo creo que ya veíamos con top 10 sobre el año anterior como el del 84 creo 85 ¿no? ¿pronto este fue el primer año que fue top 10? bueno corríjanme porque no me acuerdo si el año anterior también fue top 10 los que se acuerden corríjanme en los comentarios o confirmen en los comentarios pero con top 10 o sea ya se hacía mucho más difícil hacer parte de ese selecto grupo de niñas que llevaban a la noche final un top 10 entre 80 es complicado o sea realmente entrar ahí es una gran hazaña entonces realmente mis respetos porque era de un tramo como hoy en día que van haciendo cortes estos años la mitad de los 80 fueron años muy 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 difíciles por eso era 10 a las 5 y pare de contar entonces bastante difícil Brasil ocupe también esto entre el top 10 de Denise Núñez de Sosa una mujer con afro bellísima muy bonita también era gran favorita estar en las 5 Chile Mariana Vallasante Puerto Rico también estuvo allí Elizabeth Robinson Suiza Switzerland Evelyn Glassman y Zaire nuevamente por segundo año consecutivo otra de esas negras carbón alta bellísima entra al top de las 10 con Aimee Dovada me acuerdo mucho de que era una mujer altísima media como 6 pies bueno 6 pies es como como un 84 o algo así para para una mujer bastante alta bueno que más les puedo decir de este año los celebrity judges los jueces los jurados fueron nomás 6 mucho menos comparación con años anteriores que eran por ahí 12 o 13 la mitad el fueron Harry Langone actor Sean Weatherly y su universo 1980 la estadounidense de los 80 que ya vimos hace pocos videos Christine Nicole actriz Patrick McNeil actor Willard Park actor y Sandy Duncan actriz espero que esté sonando bien este audio mejor no lo toco es que molesta mucho me da mucho guayado cuando yo hago los videos y los termino ya los estoy editando y veo esos cambios yo realmente no me doy cuenta aquí si está cambiando o no si me está pasando de voz normal a voz de marciano y pues ya toca pues eso toma trabajo señores entonces me da mucho pesar cuando eso ocurre porque me gusta entregar cosas de calidad y cuando eso pasa yo digo bueno ojalá entiendan porque si es importante que entiendan a la persona que está reaccionando obviamente entonces yo hice algunos movimientos por aquí hice algunos traté de hacer como algunos cambios por allí a ver si de pronto Dios mío cruzo los dedos cruzo los dedos cruzo los dedos que este video esté quedando bien ya no vamos a dar cuenta o me daré cuenta cuando lo estoy editando bueno seguimos entonces con los premios de consolación los awards fueron Miss Conjunia de Dior, Miss Amiri de Senaquillo, Miss Amistad fue Miss Guam, Miss Italia se quedó con el preciado trofeo de Miss Fotogénica y Miss Panamá la reina anfitriona se ganó el Best National Costume lo que quiere decir el traje típico bastante particular que Panamá no haya entrado aquí entre las 10 finalistas que era el país anfitrión entraron 4 latinas, Venezuela, Colombia, Brasil y Puerto Rico y Chile 5, 5 latinas de las 5 y no estuvo Panamá entonces algo bastante curioso ¿no? bueno ahora sin más preámbulos nos vamos a lo que fue la presentación el performance, la actuación espectacular de las hermosas y siempre bellas de la Comercia de Venezuela, Bárbara Palazzo Esteide, Miss Universo 1986 síganme los buenos aquí vamos aquí se ve una mujer muy imponente en vestido de gala perdón, de gala no eh nacional costume, hermosísimo ¿no? con mucho vuelo, muy imponente aquí se ve la imponencia de esta mujer, una mujer muy preciosa me gusta como ella se presenta, amigos del universo Bárbara Palacios era una mujer, pienso que aún todavía lo ves que siempre tenía como esa palabra precisa, como esa forma de decir las cosas tan auténtica, tan de ella, tan impactante al mismo tiempo, son como esas personas que tienen ese don de hablar y de volver, de impactar y pienso que, nomás desde aquí, desde el opening, ella empezó a demostrar eso, empezó a demostrarte que estaba hecha yo pienso que eso a ella le dio muchísimos, muchísimos puntos algo que destacar de esta gran Miss Universo de 1986 Bueno, aquí podemos ver el escenario gigantesco de la atrapa, del centro de convenciones de la atrapa se ve como la escala de uno de los elementos del escenario que engalan, digamos, la escenografía ustedes ven una persona y la comparan con esto, también cabe como unas 4 o 5 personas realmente en gran escala, en un espacio alto, un escenario donde se veían las setenta y pico setenta y siete creo que fueron, que al principio 77 candidatas, y sobraba mucho espacio entonces realmente sí, eran producciones grandes y eran realmente venues o sedes para hacer el concurso que eran importantes, no es como hoy en día que hemos llegado a la una cancha de fútbol y a un estudio de televisión que queda para allá escondido en la mitad de nowhere, en el middle of nowhere, como dicen aquí entonces realmente sí son cosas que uno tiene que empezar como a ver y a destacar que en ese entonces, Miss Universo se preocupaba por utilizar escenarios de trascendencia a cada lugar en el que iban Next is Miss Venezuela Ahí está Atacadada Bien Miss Venezuela would like to have an interpreter, she is Bárbara Palacios Peire, she is 22, she lives in Caracas 22 años tenía bárbara palacios una mujer formada una mujer y aquí se van a dar cuenta en esta entrevista yo pienso que aquí en esta entrevista de las 10 finalistas fue cuando realmente bárbara palacios empezó como a separarse del grupo o sea como a tomar cierta ventaja porque algo que yo admiro mucho de esta reina es que tenía una capacidad de articular y decir las cosas como dije al principio del vídeo de una manera muy contundente muy clara y con mucha gracia está este es de protesta entrevistas una de esas entrevistas memorables que pronto misólogos viejitos como yo recordamos recordamos vivamente como si hubieran ocurrido ayer son esos momentos del mismo universo que marcan esos momentos que inicial recuerdas cuando ocurrió esto en tal año que no se sale en tu mente porque marcaron un precedente esta entrevista en particular de bárbara palacios pienso que marcó un precedente por la forma como ella la manejó por la gracia que nosotros del público de panamá por lo que dijo porque supo aprovechar muy bien la pregunta para realmente echarse al bolsillo al público y obviamente echarse al bolsillo al jurado pero también no solamente con esa intención sino con la intención genuina de decir las cosas desde el corazón que es algo muy importante de una reina siempre una reina debe tratar de hablar desde el corazón desde adentro hablar con el corazón más que con la cabeza es mucho mejor porque cuando tratamos de hablar con la cabeza y pensar mucho muchas veces los pensamientos se nos enredan y quedamos en blanco y es ahí cuando la reina dicen cosas el momento youtube que tanto dicen que no deben decir es importante obviamente armar algún discurso en tu cabeza pero un discurso que haya nacido desde el corazón para que lo digas de una manera articulada de una manera genuina y una manera fluida esto fue lo que ocurrió en ese momento con bárbara palacios se los digo de antesala para que puedan ustedes de pronto entender de lo que les estoy hablando ya ella trabajaba en una agencia de publicidad en caracas era parte como era como una ejecutiva de la agencia de publicidad en caracas además que bárbara palacio era una profesional creo que la única mis universo profesional en este entonces que ya no era estudiante que ya tenía un grado entonces era una mujer que venía con una preparación a nivel intelectual importante y cuando mencioné en el productivo si es sin comercios en el united states era ejecutivo de cuentas para una compañía de publicidad eso es muy interesante sin mencionar nombres por favor dime si has visto algunos comerciales norteamericanos si en nuestro país principalmente en la agencia de publicidad donde trabajo este destinamos algunos días para conversar sobre comerciales de eeuu por supuesto si los he visto yes in my country especially in the advertising agency that i work for we do set some days aside to speak about commercials and yes i have seen them good then then if she were making a commercial to sell the idea of panamá to people in the united states you know to visit what would she put in her commercial si fuese a formular un comercial para venderle a los extranjeros panamá qué cosa incluirías en tu comercial pienso que hay que resaltar muchísimo la gran labor que hacen los panameños cuando tiene gente en su tierra como en nuestro caso nosotras las mises pienso que hay que resaltar en todo momento que no solamente tienen tierras hermosas sino que los panameños son gente muy bella gente que siempre ofrecen mucho calor pienso que está muy exacto este eslogan que dice mi nombre es panamá miren la gente el aplauso fue importante ahora quiero que tú repitas cada palabra hermosas cesá realmente son las mujeres que desde estrellaban una hora que enamoró Eso poca gente lo tiene, señores. Hay gente que es muy bonita, gente que físicamente es muy hermosa, pero que no transmite nada. Hay gente que físicamente no es tan hermosa, pero que transmite mucho. Entonces, son cosas que uno empieza, además que una mujer que es hermosa como ella además transmite, pues obviamente tiene unas bajo la manga que es difícil de derribar. Algo muy importante que destacar es que ella, y me gusta mucho hablar de esta pregunta, es porque había un eslogan en ese entonces en la ciudad de Panamá, incluso con el que la reciben allá que decía, mi nombre es Panamá. Entonces ella tuvo la audacia de conectar esa idea, además desde su carrera, que es la publicidad, y desde haciéndole, digamos que una celebración al pueblo panameño, que era en Panamá, y conectar esas dos ideas, y al final dice que es muy cierto, digamos, que ese mi nombre es Panamá. O sea, eso realmente ahí, creo que es cuando ella catapultó, cuando ella cristalizó realmente ese triunfo. Porque no solamente como le dije anterior, tuvo anteriormente, pero no tuvo la posibilidad de separarse del resto del grupo. Yo pienso que fue cuando el ciclista viene con un lote y el ciclista se adelanta del lote, y ya gana la competencia. Yo pienso que aquí las 10 son las 10 ciclistas, y en ese momento como que Barbar empezó a tomar distancia, digamos en su performance este año, con esa respuesta tan espectacular que dio, que no fue, digamos, si nos ponemos realmente a analizarla, no es que haya dicho, o mejor dicho, una frase pues, de lo más complicada y lo más rebuscada, ¿no? Fue una cosa muy natural, pero fue muy bien conectada, y la forma en que la dijo fue muy interesante. Entonces aquí vemos, no se trata de decir las cosas más inteligentes y más complicadas y más rebuscadas, sino saber cómo decir las cosas, como lo he dicho en videos anteriores. Además de que tenía un excelente traductor. No sé si este traductor es el mismo, que ahora ya está más viejito, que está más gordito, que hemos visto en los años de Paulina, años anteriores, que es tan bueno. Este muchachos era un excelente traductor, realmente era súper, súper preciso, como iba a ir a la hora, la hora, bárbara, súper preciso, súper accurate, es muy bueno. Pienso que de pronto puede ser el mismo, sino que ya obviamente han pasado más años. No sé si de pronto alguno de ustedes tenga esa información, pero se me hace curioso porque tiene el mismo tono de voz, muy parecido como hablan, y hasta el físico de pronto uno puede decir, ah, de pronto el gordito de ahora, ese es el mismo, pero joven. No sé si estén lo cierto, pero bueno. Seguimos con la reacción de Bárbara Palacios Teide. 9-3 Otra cosa que era muy signature, muy signature, muy firma, no sé cómo se traduce aquí, algo muy auténtico, muy de ella, muy de Bárbara, era la forma como ella desfilaba, ella desfilaba, no sé, no sé, tenía una forma como, como una cadencia muy, muy específica, muy particular, y yo creo que me decía Hernán, que estará viendo este video venezolano, que Osmel como que le metió esa parte porque ella tenía, ella tendría a ser como con los hombros muy metiditos, aquí la pueden ver que ella era una mujer menuda, digamos a nivel de hombro, y con un torso corto. Entonces, a la acérdida vamos a este tipo de desfile de movimiento, le alargaba un poquito el cuerpo. Esas son cosas muy claves y muy importantes que pronto un preparador de reinas debe saber en las reinas, deben estudiar la anatomía de la reina para saber cuáles son los mejores ángulos de ella, en una pasarela, para saber de pronto qué movimiento le favorece, qué sí, qué queda de manes, le favorece para que de pronto ella pueda verse más larga, o verse más elegante, verse más alta, de pronto ocultar ciertas cosas que de pronto le podrían desfavorecer, porque yo no voy a decir que yo voy a hacer defectos físicos, porque realmente son formas diferentes, no son defectos físicos, son formas diferentes, son anatomías diferentes, y en este caso Bárbara era una mujer más bien menuda, más bien menuda de cuerpo, con los hombros un poco, digamos, angostos, en ese sentido, como así, aquí la pueden ver en este shot, y con un torso corto. Es más, vamos a ver ahora en el vestido de gala cómo también, y está una parte también muy importante que los diseñadores también deben saber, en conjunto con el equipo que trabaja con una reina, es de pronto qué formas de vestido, qué tipos de vestido, qué modelos la hacen lucir más, la alargan, la hacen ver mejor a Bárbara, teniendo, digamos, esta característica corporal aquí. A ella le han puesto un vestido azul para la población, con unas sombreras que eran así gigantes, que tenían un par de libeluras aquí, que le hacían ver, no solamente el torso más largo, sino que le hacían ver la espalda más ancha, la hacían ver más alta, la hacían ver más imponente, la hacían ver más elegante, además, pues, ahumada, que tiene un rostro hermoso, y que tiene una buena proyección, pues, obviamente, ese fue como el, como el gol, pues, la tocada final que dieron para que Bárbara se luciera esta noche. Pienso que esas cosas son muy importantes, yo creo que él siempre tuvo la, digamos, el talento de dar en el clavo con ese tipo de cosas, sobre todo en estos años. Pienso que ya se le empezó como a acabar la fórmula más, hacia los años más recientes, pero pienso que él con su equipo realmente hacían un trabajo sensacional en ese sentido. Bueno, continuamos. Brown hair and light brown eyes. Bárbara is five feet eight inches tall and weighs 119 pounds. La expresión del rostro, señores, miren. La expresión del rostro es muy importante, la expresión, la pose final, o sea, yo pienso que es muy chévere analizar estas cosas, y son cosas que aún se deben aplicar, estamos hablando de señores de más de 30 años, casi 40 años atrás, pero son cosas que son rescatables, que se pueden traducir de un tiempo al otro, y pienso que Bárbara es un excelente ejemplo de eso, una mujer que sabía pararse, señores, y que sabía utilizar cada uno de sus elementos para potenciarlos. Aquí nomás se ve la mirada, se ve cómo la cara está relajada, cómo tiene una sonrisa genuina, ese tipo de cosas son muy importantes. Si ven, aquí les estoy hablando del vestido con los hombros, las libélulas, cómo ella, si ven, cómo se ve ya más imponente, eso es bastante, es como pasó este año con Sosibini Tunzi, Sosibini Tunzi, ustedes, yo la vi en persona, también es una niña menuditica, es una lagartijita, chiquitica, chiquitica, es menuda, flaquita, y a ella le han puesto también ese vestido de la noche de coronación que me parece que se lucieron los sudafricanos, a mí me parece que ellos habían aprendido esa fórmula de Dios, y la estuvieron aplicando ahora de una manera mucho más contemporánea, que le han puesto ese vestido con este, ¿se acuerdan? Con esas cosas, con esas tiras que bajaban, y se le veía hermosísimo, y tenía unas sombreras grandísimas, y las hacían ver mucho más imponente, siendo una mujer menuda, se veía sobresalida sobre las otras, y eso es muy importante lograr para una, eso es un objetivo muy importante que se ve lograr para una reina, que pueda sobresalir de las demás, porque en concursos como esos, como Miss Universo, donde hay tantas concursantes, yo pienso que 10 todavía son morses, si tú logras salir, sobresalir en un grupo de 10, pues todos los ojos se van a ir a ti, entonces esas cosas son importantes para tenerlas en cuenta, no vestidos que ahogan a la reina, que la entierran, sino vestidos que la han sobresalido. Lua so lúrico la vueltica, la vueltica, la vueltica, la vueltica, la vueltica, ay, me encanta. Miren ese escenario tan romántico, tan bonito, las estrellas, el kiosquito aquí, como ya dicen, el País de las Maravillas, las Little Sisters, yo no digo que ahora, los Miss Universo tengan que ser iguales, no señores, porque hay diferentes tecnologías, pero pienso que son elementos que se pueden abstraer, y que se pueden potenciar, y que se pueden utilizar de una manera diferente, yo no digo que copiemos lo que hay, yo no digo que traigan exactamente las Little Sisters, como eran, y con la canción que cantaban, pueden traducir eso, de pronto, con niñas, de una manera más, más, más dinámica, de pronto, de una manera más contemporánea, pero pienso que son elementos que se le añaden a un concurso, que lo pueden hacer más visible, que lo pueden hacer más variado, que lo pueden hacer más lleno de talento, más lleno de cosas que llamen la atención, hoy en día son muy parco, los concursos de la pantalla, es súper rápido, es una de atrás de la otra, ni siquiera en un open, pueden lucirse, como vimos en el video anterior, como bailaba Deborah Carter, ahora salen así, dicen en, ta ta ta, 1019 en Albania, y se acabó, es muy parco, es muy rápido, es excesivamente comercial, y excesivamente aburrido, entonces, este tipo de cosas, traducidas a una manera contemporánea, creo que podrían hacer mis unir, son mucho más visibles, y más bonitos, y más chévere, muy bella, ahí está, a 5, a 5, aquí podemos ver, que ya no está saliendo el cantante, de moda, a coquetearles, aquí ya cuando empieza, a partir de este año, el final look, que la subieron a una plataforma, por 5 o 10 segundos, y la podían observar el volado, por esos 5 o 10 segundos, y era como su último veredicto, ya para escoger, lo que era la reina, la virreina, y las princesas, o la reina, la primera finalista, la segunda, la tercera, y la cuarta finalistas, ya empezamos a ver más cambios en el formato, ya empezamos a ver más cambios en el formato, la que yo les decía, que de pronto está entre las dos o tres, mis Estados Unidos más hermosas, que yo he visto en la vida, yo realmente pensaba, que iba a ser la mis universo, en ese momento lo confieso, a pesar, era yo muy joven también, obviamente no tenía, como esa capacidad de análisis, que tiene ya uno después, pero era una mujer, que, un texán además, que todo el mundo da, como mis universo, lo que pasa es que, abarro la palabra, es que es un tremendo papelazo, fue lo que acabamos de ver, y obviamente, como lo dije anteriormente, se paró del lote, con su excelente actuación, y su don aire, y su forma de expresión, pero realmente, Chrissy Fischer, era un alto calibre, o sea, había sido también una mis universo, de pronto, si hubiera coronado, podías hacerla, mis universo más bella de la historia, ahora, en tercer lugar, estaba la colombiana, María Monica Urbina, que acaban de enamorar, ahí como segunda finalista, otra mujer, que muchos daban, como mis universo, una mujer, súper coqueta, una mujer espectacular, súper exótica, de una belleza hermosísima, que ahora, al final voy a hablar, un poquito más de ella, cuando pongamos la foto, con el vestido rojo, y la foto del rostro, les diré un poquito más de ella, pero sí, fue un año, de muchísimo, 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 calibre, de candidatas, la finlandesa, era otra rubia espectacular, la polaca, era muy bonita, era un top 5, de pronto, de los más bellos, que había en la historia, de mis universo, pienso yo. Miren por ejemplo, aquí como se ve, armada de imponente, con sus umbreras, y todo, se ve, esa forma, de la misma estatura, miren la frente aquí, y la frente aquí, pero, nomás el vestido, la va a ser como si se ve, por una torre, al lado de esta, es la impresión visual, el visajismo, que pueden lograr, por ese tipo de cosas, chévere analizar eso. becomes Miss Universe. I shall read the name, of the first runner up, and then Miss Universe. The first runner up, is Miss USA, Miss Venezuela, is Miss Universe. Ah, ya está. Ah, ya está. Señores. Bueno y aquí con este hermoso shot, de Bárbara Palacios, cogiendo su corona, que le quedó un poquito torcidita, como era costumbre, preciosa, feliz de haberle dado, el tercer título, de Miss Universe a Venezuela, en tan solo 7 años, señores, pues fue un momento, de mucha alegría, para nuestro hermano país, y bueno aquí la vemos a ella, reluciente con su corona, por favor déjenme saber, amigos, que piensan de este video, que les pareció, piensan que Bárbara Palacios, era la indicada, para ganar la corona, de Miss Universe, de pronto piensan que, de pronto la Fitcher, hubiera sido una Miss Universe, más bella, una mejor Miss Universe, incluso hasta María 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 Corbina, que estuvo muy cerca, no sé si tienen sentimientos encontrados, a mí me parece que Bárbara, hizo un gran papel, y ahora que estoy observando nuevamente, esta performance, me doy cuenta, por qué se coronó, una mujer hermosa, una mujer que aún se conserva espectacular, y que bueno, que además es una mujer muy empoderada, y que enamora al hablar, entonces tenía, todos los elementos, que son necesarios, para que una reina, logre alzarse con un título, Miss Universe, en esos años, hoy en día son un poco más cuestionables, pero en esos años, pues era una mujer inteligente, una mujer preparada, una mujer proyectada, y una mujer bella, entonces como decimos, generalmente, el paquete completo, bueno, la colombiana, una de mis favoritas, Miss Colombia, de todos los tiempos, que nos hizo vibrar, que nos hizo, mejor dicho, erizar esa nocia, porque estuvo, a tan solo, un pelito, desconvertirse en Miss Universo, y ella era, es, María Mónica, una guajira, espectacular, aquí la ven con el vestido rojo, aquí la, ahí, el vestido rojo, y al probar a su vestido memorable, esos vestidos que a uno nunca se le olvida, que para ese entonces, era muy avanzada, con mucho brillo, que la hacía ver hermoso, un rojo, que la hacía mucho con su tono de piel, aquí podemos ver el rostro, tres, ahí está el rostro, como pueden ver, una mujer de tezcanela, de ojos como amarillosos, parecía a una gata, pero de las gatas bellas, obviamente, muy, muy hermosa, muy llamativa, el mismo Mel Sousa, dijo que él llegó al momento, a pesar que ella se iba a ganar la corona de Miss Universo, que era una gran competencia para Bárbara, y bueno, aquí es una de sus discolombias favoritas, entonces, realmente María Mónica, también puede haber sido una Miss Universo de lujo, algo muy curioso, que hablaba yo en estos días con Cali, para no hacer el video tan largo, es que, para terminar el video, y no hacerlo tan largo, es que, generalmente, ese año, el Miss Unamérica, era un concurso, que estaba tomando mucha fuerza, había tomado ya mucha fuerza, hacia 1986, era siempre como más o menos un preámbulo, de lo que iba a ser el Miss Universo, el orden en que quedaban las Miss Sudaméricas, y los países, era más o menos lo que iba a ocurrir en Miss Universo, siempre ocurría de esa manera, menos en el próximo año 87, que ya después hablaremos de eso en el próximo video, y allí, siempre, siempre la venezolana ganaba, y la colombiana la virreina, y la brasileña la primera princesa, o sea, era algo, algo súper, súper curioso, y este año no fue la excepción, este año, Venezuela ganó, después Colombia quedó de tercera, y ahí vemos Brasil, que según tengo entendido, fue la sexta, estaba peleándose ese quinto, puesto en las cinco finalistas con Colombia, entonces, es algo curioso, no sé si era la regla, pero es algo que, casualmente pasaba, entonces, es algo, de pronto, chévere de destacar, bueno amigos, espero que les haya gustado este video, por favor, déjenme saber sus comentarios, de pronto, alguna anécdota, que sepan de este año, por ahí, unas personas se han puesto anécdotas, y cosas, y me han corregido, lo cual lo agradezco muchísimo, porque yo no me las sé todas, yo trato más o menos, de hablar de lo que recuerdo, desde el corazón, pero hay cosas que yo no sé, hay personas que de pronto, vivieron esos años más de cerca, de pronto, que estuvieron en el teatro, que tengan anécdotas, que contar, bonitas de este año, entonces, por favor, compártalas, compártalas, les agradezco nuevamente, por ver mis videos, por favor, compártalos, déjanos con personas que disfruten, realmente, estos recaps, estas reacciones, y bueno, cuídense mucho, recuerden que los quiero mucho, que siempre les tengo mucha gratitud, espero que el audio, haya funcionado bien, crucemos los dedos, y bueno, sin más que decirles, y con un abrazo grandísimo, desde la ciudad de Nueva York, me despido, los quiero mucho, peace out. Gracias por ver el video.